Una mañana cerca del mar apareció un joven galileo Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba Era sencillo al conversar llegaba al corazón de quien lo escuchaba Y su nombre era Jesús de Nazaret Y su fama se esparció todos querían ver Al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador En esas playas, en ese mar, en ese río, en casa de saqueo En los caminos, bajo aquel sol, el pueblo iba a buscar La luz de su doctrina, sus expresiones, su caridad Conchía en el corazón de una fuerza divina Y su nombre era Jesús de Nazaret Y su fama se esparció todos querían ver Al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador En esos baches, en ese hogar, en ese pozo, en casa de Simón En ese monte, al atardecer, el mundo vio nacer Las bienaventuranzas y su paciencia Al perdonar del pueblo el corazón llenaba de esperanza Al perdonar del pueblo el corazón llenaba de esperanza Un cierto día, al tribunal, alguien llevó al joven Galileo Nadie sabía cuál era el mal que el crimen cometió Cuál era su pecado, su claridad Al denunciar, minó la posición de los privilegiados Y mataron a Jesús de Nazaret Y en medio de ladrones, él murió en la cruz Pero el mundo aún no conoce a ese Jesús Que amaba al pecado